En fin, comencemos con el capítulo 1, el comienzo Historia enviada por Tech, que agradezco que sea desde el principio Porque hay otros capítulos que empiezan por el 10 No es culpa suya, sé que los han publicado antes Pero me alegra poder empezar de uno desde el principio En fin, vamos a darle Capítulo 1, el comienzo En el torneo del poder, los universos peleaban por la supervivencia Un guerrero del universo 7, se encontraba a un enemigo que le llamó Laten Aquel enemigo se presentó como un guerrero del universo 4 Su nombre era Z, era un humano Tech se dio cuenta de esto y decidió pelear con él Quería probar la fuerza de los humanos del universo 4 Entonces eres un humano del universo 4 Pelea conmigo, muéstrame tu fuerza Tech se suposiciona para que quieres pelear conmigo Adelante, serás un oponente fácil para sacar de la arena En ese momento Tech se enojó Z, al sentir tal cantidad de poder Decidió tomar la pelea en serio Y entonces dijo Cabello y apariencia cambia ¿Qué hiciste? ¿Por qué tienes esa cantidad de poder? Tech confiado le respondió a sus preguntas Este es el Super Saiyajin 3 Soy un Saiyajin Somos una raza guerrera que fue anelicada por un ser malvado Soy de los pocos supervivientes de mi raza Z al comprender la situación dijo Ya veo Esto es una raza con capacidades de aumentar su poder con transformación Que bueno que también los humanos tenemos transformaciones De pronto un fuerte pulso de Ki hizo retroceder a Tech ¿Pero qué? ¿Cómo es que un humano puede tener ese Ki? El rastreador de Tech está por los aires No podía medir el nivel de poder de Z Z al ver a Tech preocupado dijo ¿Qué pasa? Cara de confianza desapareció Veo que te sorprendiste al ver mi transformación Tech te dirá como funciona mi transformación Básicamente esta forma me permite despertar todo el potencial de mi poder Diría que es más como un estado que una Tech no dijo nada Estaba en silencio Solo estaba pensando ¿Cómo tiene un poder tan grande? ¿Acaso los humanos de ese universo son tan fuertes como para igualar la fuerza de un Super Saiyan 3? Debo de pensar Una estrategia Además Ese estado se parece mucho al estado mi Veo que ya no tienes nada que decir Entonces ven Acabemos con esa ya Tech se lanzó al ataque Conectando un rodillazo directo al pecho de Z Z ya lo veía venir Y pudo bloquearlo rápidamente Y dijo Ja Ese es el poder un Super Saiyan 3 Esto terminará pronto Seguidamente Tech se pone detrás de él Y le conecta una fuerte patada que lo manda a volar Z se detiene por la fuerte patada recibida Y dice Maldito Ahora es mi turno Z inmediatamente sale disparado a una fuerte velocidad Y prepara una poderosa patada Que va directamente a la cabeza de Tech Tech logra bloquear la poderosa patada y dice Ja Esa es una patada Permíteme enseñarte como se da una patada Seguidamente Tech desaparece de la vista de Z Cobarde ¿A dónde fuiste? Tech aparece detrás de suyo Golpeándolo en su espalda Y levantándolo con un rodillazo que lo deja inmóvil Tech le dice a Z Dejas muy descubierta tu espalda Por lo cual eres un blanco fácil Y así se da una patada La patada fue tan fuerte que le hizo daño a Z Y fue a los escombros Z estaba dolorido por la tremenda patada que recibió Por lo que harto de que Tech decidió acabar con él de una vez por todas Preparó un poderoso ataque Tech sorprendido de la técnica dijo Eso se parece mucho a un Kamehameha Z aún concentrando la energía Le dijo a Tech Con esta técnica acabaré contigo en un instante Prepárate Tech sabía que iba en serio Así que se puso en guardia para recibir el ataque Y entonces Z dijo Kamehameha Tech recibió el ataque directamente Y con todas sus fuerzas Estaba resistiendo el ataque Pero al momento de resistir Una voz en su mente lo llamó Tech se distrajo Bajó la guardia Y la técnica de Z logró hacerle mucho daño Que lo mandó a volar Zetra entre risas dijo Jejejejeje Sabías que no podías lograr soportar mucho en bloquearla Y mírate ahora Estás en el polo Supongo que ese es tu límite Entonces esta pelea ya se decidió Zetra concentra su energía en sus dedos Un ataque que pondrá fin a la pelea Con esto será suficiente para sacarte de la arena Nos vemos Sayayi Disparó Zenda El disparo de Zetra dio directo a Tech Y con él una fuerte explosión De repente El disparo Zenda de Zetra Fue repelido por una fuerza ¿De qué fue eso? ¿Pero qué? Al dispersarse el humo Tech aparece Y con él Tech había cambiado de color Zetra impactado No lo podía creer ¿Y entonces qué? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que lograste sobrevivir a eso? Responde Tech respondió Un Sayayin no tiene límites Nosotros somos una raza de guerreros fuertes La más fuerte del universo Y no pienso irme hasta ganar esta pelea Así que prepárate Zeta Porque ya no pienso perder Zeta aún sin procesar lo que acaba de pasar Tech aparece en frente suyo Y le conecta un poderoso golpe que lo deja aturdir Seguidamente Tech le dijo a Zeta Este es el poder del superseguido indio No te dejaré tomar aire ni por un segundo Tech instantáneamente le lanzó una ráfaga de ki directo A la cara Que manda a volar al humano muy lejos El humano se levanta con fuertes heridas Y Tech aparece arriba suyo Donde le lanza un poderoso Kamehameha El humano no lo vio venir Y sale volando a la de Tech Como dijo No lo dejaría respirar Y seguidamente le conectan rodillas en el estómago Después una fuerte apartada en la espalda Y para acabar con el combo Un golpe definitivo directamente al pecho de Zeta Después de tremenda golpiza que Tech le dio a Zeta Este cae al suelo derrotado Demostrando que Zeta no está al nivel de Tech Tech baja y mira a Zeta que ya está derrotado Y dice Espero que con eso ya no te vuelvas a levantar Ahora es tiempo de que te vayas del área Entonces Zeta se vuelve a levantar diciendo Esto aún no acaba No puedo permitirme que me derrotes tan fácilmente Tú superas tus límites Entonces yo también lo haré Un fuerte temblor sucumbe la arena Tech se pone en guardia para lo que se avecina Zeta decidió romper sus límites Dice Saiyajin prepárate para presenciar mi nuevo poder Tech impactado por la fuerte onda de poder que desprende Zeta Se dice en su mente No puede ser Ese poder ¿Es posible que un humano haya alcanzado ese ki? ¿Quién es este humano? ¿Y por qué ahora posee ki divino? Zeta había alcanzado un poder divino Esa nueva transformación podría poner en serio problemas a Tech Por lo que había nacido una bestia en el torneo del poder Y esa bestia era Zeta El humano que alcanzó el ki divino Zeta le habló a Tech y dijo Observa, este es mi nuevo poder Ahora continuamos con la pelea Saiyajin Tech sin pensarlo se volvió a transformar en Super Saiyan Dios Dispuesto a acabar con esta pelea de una vez por todas Y ambos guerreros se cruzaron de mirada Con la determinación de acabar el uno con el otro Y ambos guerreros se lanzaron al ataque Así comenzando la batalla final Interrumpo rápido para decirte que puedes unirte al maravilloso Discord Del canal donde tenemos la mejor comunidad de dinámicas Para que pueda salir en los videos También que me puedes seguir en Twitch Donde hago directos todos los martes y viernes Ahí jugamos muchísimos juegos Entre ellos Fortnite Y ya que lo mencionamos De favor usa mi código de creador El Rascali En la tienda de Fortnite Eso me ayudaría muchísimo Si hubiera mantenido mi entrenamiento Esto no hubiera pasado Si hubiera El señor Piccolo no estaría No No Sel habla ¿Ya terminaste de parlotear mal hecho? Tu tiempo está contado por todo lo malo Gohan habla Sel Escucha Te están lavando el cerebro Estás atacando a la gente equivocada Sel habla No permitiré que hables mal del Dr. Gedo Vas a pagar Sel Se abalanza hacia Gohan Con fuertes ráfagas de golpes Terminando con un Super Kamehameha Que dejó fuera de combate a Gohan Sel siente dos energías llegando Lunel habla Oh no Hemos llegado demasiado tarde Mer Absa porquería Su Ki es impres... Aléjense de aquí ustedes Esta zona es muy peligrosa Dijo No podemos abandonar a Gohan y Piccolo Sin ellos dos Esta línea temporal Se verá completamente alterada Tú llévatelos Yo me encargaré de esa cosa Mer Distrajo a Sel Llevándoselos lejos Mientras tanto Lunel se encargó de llevarse a Piccolo y Gohan Vaya, vaya Posees una energía impresionante Lamentablemente estás a punto De hacer tu última batalla De mí no pasará Todos los malvados creen que lograrán ganarle al... No saben con quién se met Sel se transporta a la espalda de Mer Conectando una patada fulminante Ah, eres un idiota Dijo Mer Enojado Mer contraataca con golpes certeros Mandando a su enemigo al agua ¿Qué pasó? ¿Las máquinas no pueden estar debajo del agua? Ja, 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 ja ¿Qué es eso? Nunca te rías de la justicia Los villanos nunca triunfan Contraatacó con un poderoso golpe Y comenzó una serie de ataques Entramos Sel ganó este enfrentamiento Dejando muy herido a Mer Uf, parece que tendré que esforzarme más contigo Chatarra asquerosa Mer aumentó su ki Liberando su energía Y activando su potencial desatado Se acabaron los juegos Acabemos con esto de una buena vez ¿Pero qué? ¿Cómo eres más fuerte que antes? ¡Imposible! Sel fue furioso hacia Mer Mer dan una patada La cual sería de vuelta Entiende No puedes superarme Tú eres una máquina Yo un poderoso Namek Mer empezó a atacar a muerte a Sel Quería acabar con esto de una buena vez ¿Cómo es posible? Yo soy superior a ti La justicia cienfa contra el mal Cállate con tu maldita justicia de una buena vez Dijo Mer Ya no sentía el ki de Sel Te lo dije, idiota No podías contra mí Ese Dr. Hedo no puede hacer más que metal reciclable Sel apareció atrás de Mer Con una super Kamehameha No te burles de mí Del Dr. Hedo Ni de la justicia Dijo Sel Maldita máquina Maldito valechor Mer y Sel hicieron un último choque Ambos estaban debilitados Alguien de aquí no saldría Mer no pudo Cayendo de gran altura Y muy agotado Maldito seas Hasta nunca La justicia siempre gana De repente Alguien golpea fuertemente a Sel Muchas gracias por hacernos tiempo Nosotros nos encargaremos de él Piccolo atacó con todas sus fuerzas a Sel Pero yo te había eliminado Eso crees Ahora es mi turno de devolverte el favor Gohan Ahora Gohan estaba detrás de Piccolo Cargando el poderoso Makan Kozapo Sé que ahora eres un buen sujeto Sel Pero tengo que hacer esto Espero volvamos a vernos Gohan disparó el Makan Kozapo Eliminando completamente a Sel Oye, ¿estás bien? Preguntó Gohan Cállate Lo único que hicieron fue quitarme todo el crédito No tenían por qué entrometerse Dijo Mer Lo hicimos para salvarte a ti Y no necesitaba ninguna ayuda Gracias por nada Merck se marchó Pero algo llamó la atención de Piccolo No valía la pena Esa chatora ahora está en el otro mundo Merck se dio cuenta de Piccolo delante de él ¿Qué quieres tú? ¿Tienes algún problema conmigo? Cálmate muchacho Tu compañero me contó Cosas sobre Sé que solamente te importa el poder Puedo darte una mano con eso Solamente entra conmigo Pelea por lo que quieres proteger No solo te centres en ti mismo Bah, saliste con tus cursilerías Si no lo haces Te las verás conmigo, sabandija Sin mí no podrás conseguir tu punto más fuerte Bah, ya, ¿qué? Bueno, espero que las cosas se pongan interesantes Fin